La pandemia del COVID nos vuelve a dar un toque de alarma para la conservación de la biodiversidad. La relación entre el deterioro de los ecosistemas, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la pandemia COVID-19 está cada vez más clara. Los bosques maduros con buena salud y biodiversidad facilitan esas fronteras naturales, frase citada de Fernando Valladares del Museo Nacional de Ciencias Naturales y especialista en cambio climático. Esas fronteras que impiden que virus propios de ciertos animales pasen a otros con las dramáticas consecuencias que esto puede traer consigo, como nos acaba de pasar con el COVID. Ello nos ha impulsado a la puesta en marcha de este pequeño proyecto enfocado en una parte de la conservación de nuestra biodiversidad, concretamente hacia la eliminación del plástico en nuestras vidas y nuestro entorno, el proyecto que hemos denominado Nueva Realidad sin Plásticos. El aumento de la generación de plásticos debido al uso de mascarillas y guantes, entre otras cosas, es obvio. Y, además, otros plásticos siguen también en aumento. Ecoembes señala en un comunicado que las semanas siguientes al inicio del estado de alarma y del confinamiento, el pasado día 14 de marzo de 2020, los ciudadanos españoles habían incrementado en un 15% la cantidad de basura del contenedor amarillo. Desde la Asociación del Bosque Animado queremos, con esta pequeña iniciativa, recordar el problema que el plástico supone para nuestros ecosistemas y nuestra salud y mostrar algunos ejemplos que nos ayuden a eliminar, reducir o reutilizar los plásticos en nuestra vida cotidiana, con la idea de al menos disminuir su consumo. Pero antes, nos gustaría resaltar algunos datos importantes. Del total de basuras de plástico que generamos, el 10% acaba en los océanos. Los plásticos representan más del 80% de las basuras marinas. Esos plásticos llegan en forma de microplásticos, que son ingeridos por los seres vivos que allí habitan, pasando de este modo a la cadena alimenticia y pudiendo llegar hasta los seres humanos. Y esto es lo que pasa con toda la basura que generamos en Europa. Y aquí otra cita de Fernando Valladares, si queremos realmente seguridad, es importante protegernos del coronavirus, pero también tenemos que trasladar la higiene a la naturaleza y hacer un consumo responsable. A continuación, os mostramos algunos ejemplos de acciones que nuestros socios han querido compartir para ayudarnos a eliminar el plástico en nuestra vida cotidiana o al menos disminuir su uso. Aquí os mostramos algunos ejemplos dedicados a la limpieza del hogar. Como veis, todo con fibras naturales y productos sólidos que no vienen envasados en plástico. Y en esta otra imagen, os mostramos algunos elementos de uso cosmético que podemos utilizar sin componentes plásticos. Yo os presento la alternativa a la fibra, a los estropajos verdes de plástico y que van perdiendo fibra que llega al mar en forma de microplástico. Este es el estropajo de toda la vida que viene presentado así. Al humedecerse se hace más blando y es más manejable y se limpia muy bien. Y cuando se degrada, se queda así ya más chiquitillo y lo podemos compostar o quemar en una chimenea. Es completamente biodegradable. Un bebé que use pañales desechables durante dos años puede llegar a gastar más de 3.000 pañales. Una alternativa para reducir el uso de plásticos es usar pañales reutilizables. Hay diversos modelos y en cualquier tienda pueden aconsejarte el más adecuado para tu bebé. Además, su vida útil es muy larga. Puedes comprarlos de segunda mano y venderlos cuando no los necesites. Una de las cosas que hago para evitar el consumo de plástico es sustituir las compresas normales por compresas de tela. Así evito contaminar y reduzco mis gastos. Y otra alternativa al plástico en la cocina son los estropajos de acero o los de cobre, que ahora no tengo para enseñaros, y usar cepillos, cepillos de madera con cerdas naturales para también diferentes superficies que tengan suciedad. Una alternativa a los champús y geles envasados en plástico son las pastillas de jabón y los champús sólidos, que suelen venir envueltos en papel. En los últimos años sus fórmulas han mejorado y puedes encontrar muchas marcas artesanas y locales con ingredientes de cultivo ecológico. Y otra alternativa para no usar plástico es usar bolsas de tela, que las puedes hacer tú misma con restos de tela que tengas por casa. Las puedes hacer diferentes tamaños, estampados distintos, formas distintas, dependiendo también un poco lo que quieras guardar ahí. Y además las puedes lavar cuando estén sucias. Una manera de reducir el uso de plásticos en los cepillos de dientes es usar cepillos con mango de madera o bambú o cepillos de plástico con el cabezal intercambiable. El mango dura muchos años y el cabezal puede ser de fibras naturales. Otra idea es guardar las bolsas de plástico que a veces generamos, el envase de papel higiénico, de algunos cereales y demás. Y yo lo que hago es que las voy guardando en esta bolsa y las utilizo para recoger la caquita de mis gatos y tirar la basura. Sustituye tu esponja de baño de plástico por alguna manopla hecha en algodón, que puedes también acertar a tú, o una esponja vegetal, que también si tienes maceta puedes cultivártela y tener tu propia esponja. Hola, mi sugerencia para reducir el uso de plástico en la vida cotidiana es comprar pastillas de jabón con el involuntario de papel, hacer trapos y esponjas de fibras naturales como el algodón y usar un cepillo lavaplatos hecho de materiales naturales. Gracias por ver el video.